¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo sigue que no nos veíamos varios días? Pero bueno, aquí estoy de regreso. ¡Muchísimas gracias! Saben que anoche estaba tratando de averiguar qué sería el tema para este video y duré varias horas buscando en YouTube algo de material para poderles enseñar y de platicar y por fin me decidí de enseñarles algunos talentos musicales. Chequen este bajista, es increíble, me lo encontré por el YouTube y dije ¡Wow! ¡Chequen esto! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué coño, bravo! Demasiado bien. ¡No mames, güey! Creo que me he encontrado el hijo perdido de Cliff Burton. Este güey toca el bajo increíble, sin albur o con albur, como lo prefieran. Pero bueno, ese fue tan solo el primer músico increíble que vamos a tener en este programa. Ahora chequen este niño de 5 años que toca la batería mejor que cualquier baterista que yo he conocido. Incluso de muchas bandas, locales incluidas. ¡Chequen esto! ¡Chequen esto! ¡Chequen esto! ¡Chequen esto! No mames, güey. Hay que tener cuidado con este niño porque así empezó Justin Bieber. De repente vamos a ver a este niño por todos lados. Y digo yo, si tiene este talento de a los 5 años de edad, imagínate qué talento va a tener cuando sea un poco más grande. Vamos a decir adolescente y aún mejor cuando sea adulto. ¡No, hombre! Ya quiero que crezcan. Ahora vamos a ver el video de la niña con la voz más dulce del mundo. Esta niña salió en Britain's Got Talent y claro que hizo llorar a todos los jueces. ¡Incluso a mí también! ¡Chequen este video! ¡Gracias! ¡Gracias! No, pero en serio, la niña tiene una voz increíble y también es uno de los talentos que ya quiero que crezca y que ya sea grande y que esté en la industria musical así todo lo que da. Porque no mames, esta niña va a ser toda una estrella. Es más, cantó tan bonito que hasta a Simon le tocó el corazón. ¡Chequen esto! ¿Cuándo habían visto a Simon tan amoroso? ¡Ay, qué bonito! ¡Tan mal que me cae el puto! Ahora, vamos a ver un guitarrista. Claro que todos pensamos un guitarrista con unos dedos muy ágiles, pero este siguiente guitarrista no tiene manos, no tiene brazos. Toca con los pies. ¡Qué pedo, güey! ¡Chequen esto! Disculpen, pero bueno, al parecer este no es el único güey, digo, no es el único caballero que toca la guitarra con los pies y canta. ¡Chequen este otro video! ¡Qué pedo, no! Hay mucha gente que no sabe tocar la guitarra ni con las manos y estos putos, digo, caballeros, se la están rifando con los pies, güey. ¡Qué pedo! Pero bueno, un aplauso muy merecido a estos güeyes, digo, caballeros. A pesar de ser discapacitados, no dejaran que sus ambiciones musicales sean afectadas por esto. Y bueno, ya para concluir esta sección de... ¡China de madre! ¿Cómo le vamos a llamar a este video? Talentos musicales, sí, ¿no? Suena lógico. Pero en fin, ya para concluir este video de talentos musicales... Ahora vamos a ver este otro puto, digo, caballero, que toca el acordeón con una agilidad increíble. Vamos a verlo. Va a estar tocando una rola que se llama The Flutter of the Bumblebee, que de hecho tiene un tempo muy agresivo de por sí. Y bueno, solo véanlo. ¡Gracias! ¿Qué pedo, no? O sea, ni se le ven los pinches dedos moviéndose en el acordeón. ¿Qué pinche Ramón Ayala ni qué la chingada, güey? ¿Qué se me hace que Ramón Ayala se la viene pelando a este gringo? ¡No mames! Vamos a verlo otra vez, ¿no? ¿Viste esa acción? ¡No mames! Si con esos dedos puede tocar ese acordeón así... Imagínate qué otras cosas puede hacer. Eh, chicas, su número ahí está en la descripción. Es por si le quieren echar un fonazo, un burica o algo, cáiganle. Niños, hasta aquí llegamos con este video. Muchísimas gracias por haberlo visto. Checa mis otros videos, dale like a todos, dale suscribir y también dale un favorito, por favor. Como siempre te pido que lo pongas en Twitter, en Facebook, en MySpace... ¿Quién usa MySpace? ¡No mames! En Tumblr, lo que sea que uses, cualquier social network, compártelo para que mucha más gente se ría y se entretenga con este video. Yo creo ya para mañana o el día de hoy, o ya pasó, dependiendo de cuándo estés viendo este video. Ya deberíamos de tener un video ahí en NSG Vlogs. Es una pequeña historia que hicimos colaborando todos los chicos de NSG Vlogs. Si no estás suscrito, ve y pégale a ese subscribe button. El link está aquí para que no tengas ninguna excusa. Y claro que también recuerda agregarme en el Facebook, ahí les dejo el link. Y también en mi Twitter, sígueme. Digo puras pendejadas en Twitter. Me encanta seguir nueva gente y compartir nuevas ideas, videos, música, de todo. Sígueme. Muchísimas gracias, mi nombre es Blue, B-L-U, que no se lo olvide. Y hasta la próxima, YouTube.